Durante los hechos de la guerra, en una parroquia en el pueblo de Moverville, se dedicaban a la sanación de soldados caídos por medio de milagros. Mucha gente no creía en esto. Sin embargo, la parroquia curó a menos 60 soldados, antes de ser bombardeada por Alemania, cuando los párrocos comenzaron a huir y quemar sus libros para evitar que el conocimiento cayera en las manos equivocadas. Uno de ellos decidió robar un libro prohibido. Con este aprendería a crear milagros falsos para convencer a la gente, de servirle, de idolatrarle y amarle. Huyó de la orden y jamás regresó. Se le conoció como Aniel Gabriel.